hola te doy la bienvenida a mi cocina en este vídeo te voy a elaborar una rica tosta que puedes comerla en el desayuno para llenar tu cuerpo con sabores vitaminas muy rico super rica y lo primero que voy a hacer en un moltero he machacado ajo aquí tengo ajo con un poquito de sal he puesto agua a hervir aquí el agua cociendo y aquí tengo un bol que lo he forrado con papel film en el papel film echo un poquito de aceite de oliva y con la ayuda de los dedos empapó todo el papel que está dentro del bol así voy a cascar un huevo dentro ahí lo tengo cogemos todas las puntas del papel nos aseguramos que están para afuera y aquí abajo lo hacemos así y tengo por aquí un poquito de film lo vamos a sacar así bien atadito un nudo aquí otra vez si tienes hilo de brindar carnes o tal va genial ahora mismo en la cuarentena me tengo que apañar así corto aquí y esto en el agua hirviendo lo dejamos caer ahí y voy a poner un cronómetro porque lo quiero cuatro minutos en lo que está el huevo ahí aquí donde el ajo machacado voy a rallar medio tomate así rayadito la piel no la tiro me la como o se la doy a mi perro que le encanta el tomate estáis mirándome mirándome me dan por el ruido pero hay que aprovechar todo lo que tiene ahí voy a agregar aguacate estoy pendiente ahí a mi huevo muy importante voy a tocar en cáscara si aquí está retiramos todo el aguacate dentro esto está riquísimo sumo de medio limón pongo así el guayo porque si tuviera algún pipo me va a caer ahí ahora limpio todo esto vale lleva dos dentes el huevo estamos muy bien lo voy a probar de sal porque como sólo había agregado sal al ajo para machacarlo a ver qué tal está no necesita voy a ponerse punto de ajo qué rico la cuchara el pan que previamente lo he tostado le voy a dejar caer esta maravilla por encima está riquísimo con el pan tostradito ahí lo tengo y voy a sacar ya el huevo pongo ahí y lo dejo descansar aunque sea un minuto voy a ir quitando esto a tirar esto espera un minutito que está muy caliente para abrirlo enseguida riquísimo esto riquísimo esto buenísimo bien pasó al minuto es importante que lo dejes reposar porque como lo sacamos antes cuando está tierno y tiene el calor ahí dentro déjalo porque si no el vapor nos podemos quemar es importante ese descanso al echarle el aceite al papel y nos va a hacer muy fácil sacar lo de él casi se me cae que está tan tierno uy se fue no pasa nada cosas del directo un poquito de pimienta aceite de oliva más toma cariño esta combinación está buenísima tengo otro huevo tengo otro huevito por aquí si lo quieres más hecho lo dejas más tiempo pero en ese puntito está sumamente rico esto para comer con tenedor y... yo lo voy a combinar con un maravilloso batido que tengo por aquí que te dejaré el link para que veas como lo elabore y me voy a zampar esto ahora a la dos de ya pruébalo comentame que te parece si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas dale like mira toda la yemita como está por ahí rico rico está esto con muchas vitaminas toma 85 mentira es la segunda es el segundo huevo que tengo ahí pero bueno verás que es fácil no es pero bueno esto pasa hasta las mejores familias ahí quito el plástico cojo un huevito y lo que te comentaba antes al untarlo con el aceite de oliva es que claro el otro se me resbaló y no podía tenía que recuperarlo de alguna manera chachán pimientica un poquito de aceite de oliva virgen extra y mira la magia rico rico eh rico 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 ahí no te vayas no te vayas no te caigas quédate ahí quieto por favor a ver si llega así a la mesa estos huevos tienen pina propia parece pruébalo la combinación está buenísima practicando los fallos bueno hay veces que pasa eso hasta la mejor familia nos vemos en el siguiente vídeo que tenga muy 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 buen día noche feliz vida chau hasta luego ita Gracias.